Hola que tal mi gente, hola que tal Redis, sean todos muy bienvenidos a un nuevo video Estamos en la tercera canción de historia de un Capricornio Realmente que me está dejando impactado El álbum de Arcángel la está rompiendo, está muy sad, está muy triste también Tiene ritmos super pero super pegados Así que si te perdiste las primeras dos videos, reacciones que hice al álbum de historia de un Capricornio Te pido que por favor pauses este video y vayas a ver esas videos, reacciones que estuvieron buenísimas En el día de hoy les traigo el junte épico de Arcángel junto a Ozuna Miren eso por favor, primero fue Bad Bunny, después Manuel Turizo, ahora Ozuna No, realmente esto va a estar buenísimo Que combinación, que dosis de romanticismo también Rehen se llama esta canción Así que mi gente, antes de empezar quiero pedirte que desde ya me sigas en mi cuenta de Instagram Que está apareciendo acá mismo en pantalla Anda, búscame como TheMaxReady para que no te pierdas de ningún like, de ninguna historia Y estés atento a toda la nueva video reacciones Así que mi gente, nos esperemos más y démosle like Cae la noche y se pone desinquieta No falle esa llamada Desde que me la comí completa Na 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 Oye, 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 desde que me la comí completa Oye, esto se escucha como noche, fiesta, party, tragos, blon ¿Qué es esto Arcángel? Puro perreo en el álbum, he escuchado puro reggaetón hasta el momento y me ha dejado loco Ella piensa en lo que me quiere hacer Y solo me prueba una vez Si tú vas y vienes pues ven Ven que esta noche tú serás mi rehén Muchas cosas te haré Solo ven, como dice ahí Oye, que duro Ya quiero escuchar Arcángel ya Oye, Ozuna Que dura tu parte Ven, ven que esta noche tú serás mi rehén Hoy te devoraré Si tú vas y vienes pues ven Si tú quieres venir y te quieres venir Entonces no va a ser difícil decidir No, 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 no Mira esa entrada Mira esa entrada de Papi Arca Oye, estoy, de verdad que estoy viajando en el tiempo en este álbum Estoy viajando en el tiempo con este álbum Historias de un Capricornio Realmente me haces viajar a esas historias Me haces viajar en el tiempo por todas las canciones de Arcángel Antiguas Arcángel agarró a toda la nueva escuela Vengan a mi álbum Ustedes se merecen salir en este álbum Que duro Piénsalo bien porque bien te vas a sentir No lo hagas por mí Hazlo por tu porvenir Y bien, bien Billetes corriendo y todos son de cien Ya que tú vas y vienes conmigo sin viento Ven, no es tú mismo cual Mi favorita ¿Qué más les puedo decir? Mi favorita Ese flow que sacó Arcángel acá Me llegó Me llegó de verdad Que acá por primera vez sentí el reggaetón Pero así A full Y eso que estamos escuchando Dancehall viejo Pero lo siento No sé Siento que el flow que le puso a Arcángel aquí Es un flow que veníamos esperando hace mucho tiempo Y me llegó Esta es mi canción favorita Te lo juro Te lo juro Ey Eso mismo Arcángel Dile nomás Te voy a dar Te voy a dar Y te voy a dar Oye Y me sorprende que no haya nombrado el bicho Oye Arcángel Que duro Historia de un Capricornio Wow Para los que no sepan La señora que sale ahí con Arcángel Como la que lo tiene en los brazos Es la tía Siempre he visto que la tía Incluso la tía es famosa Tiene hasta seguidores Y siempre está compartiendo Las publicaciones de Arcángel La tía se debe sentir muy orgullosa De su sobrino Me gusta también eso Eso La unión La familia es importante Wow Wow Imagínense eso Ozuna Acaba de sacar un álbum Y ya te encuentro nuevamente Con otra persona Y no es cualquier persona Es Arcángel Ozuna Tú tampoco te cansas Ozuna Estás como el alfa Sacando, sacando, sacando Sacando Canciones, canciones, canciones Me dejas loco Bad Bunny también Ya me está dejando loco Hoy te devoraré Otra vez Si tú vas y vienes Pues ven Dale, ven, ven Ya va Llegale aquí Vamos a ver lo que pasa Espero que te guste Y si te gustan Como quieras Tienes que irte pa' tu casa Oye, mira Muchos Muchos estaban diciendo Que voy a nombrar a Kevin Roldán Sé que no lo debería nombrar Porque la verdad que no viene ni al cuento Pero es para salir de una duda Mucha gente decía que Kevin Roldán Se parecía a Arcángel En lo que es la voz Pero con este álbum Podemos comprobar que Que no Que para nada O sea Arcángel es original Arcángel tiene su flow Y nadie lo iguala Nadie iguala a Arcángel O sea, miren, miren Ese flow de reggaetón Viejo No se lo había escuchado nunca A Kevin Roldán Y ni a otra persona Por eso te lo estoy diciendo Que el flow que puso Arcángel acá Es algo que me da a entender Que no ha perdido Esa magia Esa esencia De papi Arca De Austin Santos Que venimos escuchando Hace mucho tiempo atrás Mala mía Si soy muy sincero Pero yo prefiero Que sepa que solo sexo quiero Voy a hacer que sudes Va a hacer calor Voy a darte con el martillo de Thor Que dura esa parte Voy a ser sincero Espérate Voy a darte calor Voy a darte con el martillo de Thor Me recuerda Llegó Tanox Me pongo el guante Y no hay quien me aguante O sea, espérate, espérate, espérate Estamos en presencia De uno de los creadores de Avenger Que duro Mira, mira Ya se me pegó ya la canción Ya no me la puedo sacar de la cabeza Como que ya se me pega Obviamente las canciones De gente más conocida De artistas más conocidos Siempre se te pegan inmediatamente Como que ya no te las puedes sacar Te lo aseguro Que esto lo vas a estar escuchando No va a parar de escucharlo O sea, una de las principales De esta canción Me gustó mucho Me gustó mucho Ok, faltaba eso Encuentro en el álbum Ya era como muchas canciones Sat Faltaba un perreíto Como en los tiempos de antes Como salió la canción De perreíto También faltaba un perreíto Pero así Bien, bien fiesta Bien party Bien, bien explícito Ok, faltaba Sabía que detrás de esta canción Habían productores grandes Así que ahí Mambo Kings Viejo DJ Luyan Hardest Music Qué duro Qué duro Arcángel por favor Tiene que seguir sacando videos Sácate el video De la canción con Bad Bunny Sácate el video De la canción con Osuna Y me vas a dejar ya Helado Me vas a dejar Como un poquín fantasma Así que Eso mi gente Espero que les haya gustado Este video Reacción No olviden suscribirse A este canal Porque vamos a seguir reaccionando A las canciones De historias de un Capricornio Del álbum de Arcángel Espero que te haya gustado Que te haya encantado Sígueme en Instagram Te lo dejo en la descripción Yo me despido Muchas gracias Adiós Redis